Donay, Yahweh Sebaot, confiamos en ti, Abba, y smorgadol sarah, guárdanos de la gran tribulación. Bexengadol, Yahshua, Mashiach, Todarabá, Omen, Beomen. Ahora iniciaremos el tema, vamos a hacer una oración para iniciar el tema como tal. Baruchatadonay, Elohein, Nomele Haolam, Bexengadol, Yahshua, Mashiach, Abba, Dezaber, Baha, Kodesh, Lodaber, Melidadam, Todarabá, Baha, Kadosh, Omen, Beomen. Sheba Bagashahim, su servidor que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pasor de la Queguila, Congregación Hanabi Shalom, Gozoy Paz, Centehuacán, Puebla, México. Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojín y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar hablando hoy sobre libre albedrío y vamos a ver muchas cosas interesantes hoy. Hoy tapamos el Shengadol, el nombre grande de nuestro lojín Yahweh debido a que en la segunda parte de la administración presentaremos unos videos y por adoración a Yahweh y total respeto y adoración a su bendito nombre lo hemos tapado. Bueno, estamos en el tema profundidades del alma y de la mente. Que no se les olvide eso, amados Sajim, ¿de acuerdo? Hay cinco facultades de la mente. Para que el alma esté en comunicación o más bien en comunión con nuestro lojín Yahweh, las cinco facultades del alma tienen que estar sometidas a él. ¿Sí recuerdas cuáles son? A ver, díganme una. No, pero nada más una sola persona nutritiva. ¿Perdón? Volutiva, imaginativa, racional y sensitiva. Si las cinco facultades del alma están sometidas a nuestro lojín Yahweh, eso es lo que quiere el Eterno para que con él tengamos comunión. Ahora, las personas, todas las personas tienen libre albedrío y muchos han discutido si existe o no el libre albedrío, pero con el tema de la semana, no pasada, sino de hace 15 días y con el día de hoy, vamos a ver que sí existe libre albedrío, porque si no el Eterno no hubiera dicho, pongo hoy delante de ti la vida y la muerte, escoge. Es decir, que él nos da a escoger entre la vida y la muerte. Ahora, anoten, para los que les gusta, valga ronda, anotar por favor, el libre albedrío existe porque si no el hombre entonces fuera un robot. Tal cual, anótenlo así. Y eso yo ya lo expliqué. Ahora, no somos robot. Porque un robot no sabe, no piensa, todo es computarizado. Entonces el hombre si hace el bien, tendrá recompensa, lo marca la Tanaj completa. Y si hace el mal, tendrá castigo. Ahora, quiero que vayamos por favor a la Tanaj, a la Torá, y por favor, abramos la Torá en Bereshit 3, 3 verso 22. Vamos para allá. Entonces, ¿el libre albedrío existe? Sí. Porque si no entonces el hombre fuera un robot. Si hace el bien, tendrá recompensa. Si hace el mal, tendrá castigo. Eso está claramente en toda la Tanaj. Cuando tengan Bereshit 3, verso 22, me dicen un Omey, por favor. Y dijo Yahweh, lo que viene aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. De ese árbol de la vida comeremos cuando estemos con Yahshua Hamashiach. Y coma y beba para siempre. A ver, todos el 22. Omey. Ahora, desde ahí, desde ahí, ya tenía libre albedrío como tal en cuanto que se abrieron los ojos. Si ustedes quieren revisar, por favor, después las parashot que hay en la página gozoypaz.mx. Entonces, no es que no tuviera libre albedrío el hombre antes. Pero ahí se le abrió, se le abrieron los ojos para todo lo sensual. Por eso supieron ellos que estaban desnudos. Eso no vamos a administrar ahora para no alargarnos y no perder la idea hoy. Pero, nada más una aclaración. ¿Por qué dice aquí, no sea como uno de nosotros, no estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Esa es una mentira de Roma. Eso no existe. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Solamente un solo Elohim. Está hablando Elohim con los malajim, con los ángeles. Eso ya lo hemos ministrado y están las parashot. Bueno, ¿qué se tiene que hacer con un niño o con un jovencito o con una persona que, aunque ya sea adulta, venga al conocimiento de la Torah? Hay que encaminarlo a esa persona, sea hombre o sea mujer, para que sirva al Eterno. Es decir, encaminarlo al bien, encaminarlo a la Torah. Ahora, si se encamina al hombre por la senda de la Torah, entonces hará el bien. Pero tiene que tener escrita la Torah en su corazón, entonces hará el bien. Ahora, hay que advertir a todo ser humano, a todo ser humano, por los videos que vamos a poner dentro de una hora más o menos, hay que advertir a todo ser humano que hay castigo o hay recompensa. Ahora, eso no lo digo yo, lo dice la vaca 2 en la bendita Tanaj. Entonces hay que advertirlo. A un niño, tú a tus hijos le dices, si no comes, no te voy a dar este dulce, etcétera, etcétera. Entonces se le está diciendo que puede tener un castigo o una recompensa. Porque el comer es bueno, le va a convenir al niño comer y no tener una anemia. Ahora, eso es bueno hasta, decía yo, hasta en la época adulta. Aunque parezca esto algo infantil, es importante dárselo a entender así a la persona. Desgraciadamente hay adultos que no piensan con la cabeza y a pesar de que se les advierta que puede venir un castigo, una paliza de parte de la vaca 2, no guardan la santidad. Entonces, bueno, una persona no conoce a Torah, ahora va a conocer Torah. Se le encamina por el bien. Tiene que ejercitar. Si queremos que nuestros músculos crezcan, tenemos que hacer ejercicio. Bueno, si queremos que nuestra alma crezca, anótenlo, tenemos que ejercitar el alma. ¿Cómo? Haciéndote fila, guardando ayunos, postrándose de madrugada. En un inicio, cuando la persona no puede o no quiere o no sabe orar, hay que enseñarle a orar. Pero en un inicio, la mayoría de las personas, como no aman al Eterno, esa oración se vuelve en contra. Es decir, está en contra de su voluntad de orar. Pero si no ora, el diablo ganará ventaja. Si quieren ir anotando las ideas, por favor. Entonces, tú, amado A, jamada Jod, a eso vienes a la Kejilá. Por eso te conectas hoy, porque tu alma tiene sed del Abacadosh. Y entonces, el darte de beber agua, no contaminada con otras ideas raras, eso te va a saciar la sed. Por eso vienes a la Kejilá y por eso te conectas. Ahora, ¿cómo debe ser tu conducta? Tu conducta debe de ser positiva. Y entonces, así se adquiere virtudes, y se aleja uno de lo negativo, se acerca uno al Eterno, a lo que es Kadosh, a lo que le agrada. Y entonces, hay que desarraigar las bajezas de antes. Anoten nada más las ideas, no estoy dictando como tal. Entonces, una persona se le enseña a orar, se le enseña a cómo hacerlo. Aquí hasta hemos sacado algunas hojitas para que lo sepan hacer los nuevecitos. Y si la persona empieza a orar, por favor, pongan mucha atención a esto, porque yo sé que muchos no oran. Mucho mesiánico, o mucho que se dice mesiánico, no ora. Entonces, si no se ora, no hay fuerza para nada. Y el diablo gana ventaja, yo lo dije hace un momentito. Bueno, tú tienes que tener una conducta positiva. No lavas los trastes, al menos en un inicio no los lavabas con gusto. Hasta que comprendiste que lavar los trastes era una acción de agradecimiento, porque hubo que comer en tu casa. Aleluya, si no, entonces que lavarías, pero tendrías vacío el estómago. Ahora, entonces uno se aleja de lo negativo, todo lo que es negativo, se desarraiga todas las bajezas de antes. Aquel que veía pornografía ya no lo hace, aquel que adulteraba no lo hace, el que robaba ya no lo hace. Y entonces empieza el crecimiento del alma. Las cinco facultades del alma, y perdón que sea tan repetitivo en esto, estarán ya empezando a ser sometidas al Eterno. Porque hasta ese momento, antes de arrepentirse realmente, las cinco voluntades, las cinco facultades del alma, estaban dispuestas para que, para servir al diablo. Ahora, cuando alguien es ávaro, o ávaro, perdón, cruel, entonces esa persona, decimos, bueno, este es ávaro, no, ávaro no da, es cruel, pero también vemos que hay personas muy buenas, hay personas muy bondadosas. Bueno, es porque eso eligió ser, libre albedrío. Si una persona es cruel, es porque eso eligió ser. Ahora, he visto con la práctica, como médico y como roe, he visto, y la gloria es para el Eterno, he visto que a pesar de que muchos jóvenes tienen padres malos, perversos, los jóvenes son buenos. Y buscan la verdad, a pesar de que vean que su papá se emborracha y es un adúltero, y ver que esos padres son perversos, pero esta persona se decide guardar en santidad y eso es libre albedrío. Es decir, él decidió, este jovencito decidió apartarse de todo lo malo. Bueno, por eso hemos administrado, y aquí también los saquen y los hermanos que me ayudan a administrar, que hablemos tanto a los jóvenes, y apenas se les dio una plática para los jóvenes, entonces de apartarse de todo lo malo. En lugar de estar viendo televisión, perdiendo el tiempo, se ora, se estudia Torah. Y yo lo decía que se puede estudiar también, lógico, en lo secular, cada quien en su profesión o en su oficio. Bueno, entonces, ¿hay libre albedrío? Sí. ¿Cómo es posible que alguien que tiene unos padres totalmente perversos decida hacer un kadosh? Solamente por el libre albedrío. En un inicio de esta serie de temas de profundidades del alma y de la mente, hablé sobre los filósofos griegos, para que se viera o comprobáramos que la gran mayoría de la gente, fíjense muy bien, que la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente sigue teniendo pensamientos romanos o griegos. Por eso he administrado siempre acá en la queguila que se sacuda uno todo lo romano, todo lo griego. ¿Qué pensaba, por ejemplo, Aristóteles? Aristóteles decía esto, y si gustan anotarlo, pues les va a servir. Decía él, Dios elige no saber. ¿Pero a qué Dios estaría refiriendo? Él decía así, Dios elige no saber. Y entonces, él, aunque sabe el resultado, pero él decide no saber. No, no, eso está muy mal. Y las personas con las que yo he platicado, son miles de personas con las que he platicado, bendito es Yahweh, me dice, bueno, yo creo que, que Dios elige no saber, y me lo dicen. Le digo, ¿sabes que esa es la filosofía de Aristóteles? ¿Y quién es ese señor? O sea, ni siquiera saben quién fue Aristóteles, pero tienen esa mentalidad. No, Dios no elige, vamos, ya en plan mesiánico, el ojim no escoge no saber, él sabe todo. Ahora, Aristóteles decía, Dios elige no saber, y la gente sabe si hace bien o mal. Entonces, estaba aceptando el libre albedrío. Pero, todo esto en sí, como lo planteaba Aristóteles, es falso. ¿Acaso el ojim no sabe lo que ocurrirá antes de que ocurra? Para la redundancia. ¿Acaso el ojim Yahweh, Yahshua, Hamashiach, no, no sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra? Para la redundancia. Claro que lo sabe. Ahora, por favor, esto que les voy a dictar, pónganlo con letra muy grande. Saber el resultado, no involucra, al ojim eterno. Saber el resultado, de que, de las acciones de la gente, no involucra, al ojim eterno. Esa es la explicación. No como decía Aristóteles, que Dios elige no saber. No. Saber el resultado, no involucra, a el ojim eterno. A ver, repitan esa frase, por favor. Cuando hablé sobre cosmos, en uno de los últimos temas, hablé sobre esto, sobre el libre albedrío, un poquito, nada más. Entonces, el ojim sabe el resultado, sí, sí lo sabe. Lo sabe, las cosas antes de que ocurran, sí lo sabe. Pero eso no lo está involucrando a él, porque el hombre tiene libre albedrío. Este tema de hoy, y el de hace 15 días, por favor, ténganlo muy en cuenta, porque la gran mayoría de la gente, se sigue escudando, en que se casó, lo decía hace 15 días, si no mal recuerdo, decían, me fue muy mal en mi matrimonio, es que era lo que Dios quería para mí. No, no metan a el ojim, porque si se menciona, inclusive el nombre Kadosh, se está profanando su nombre. Aleluya, es muy importante eso, cada quien eligió con quien se casó, y se pagan las consecuencias de los pecados, esa es otra cosa. ¿Sabía el ojim Yahweh, todo lo que ocurriría con los hijos del rey David? Sí, sí lo sabía, sí lo sabía, pero no se involucra al ojim de la gloria, al ojim Yahweh, con lo que sucedió, por ejemplo, con Absalom. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Ahora, por favor, vamos a ver Eshib, ahí, en Génesis 15, 15, verso 13, amados, vamos para allá rápido y con gusto, cuando tengan Bereshit 15, 13, me dicen un homen, entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, a ver todos, homen. Amén. con esta cita, ¿podríamos aceptar que Aristóteles tenía razón? Claro que no, Aristóteles decía, recuerden, el ojim decide no saber, no, él sabía, él sabía que iba a pasar esto, ahora, una pregunta, ¿por qué se quedaron los israelitas? ¿y por qué fueron hechos esclavos? ¿por qué fueron hechos esclavos? ¿por qué se quedaron? la respuesta es, anótenlo, por el confort, de no querer regresar a Eres Israel, y algo hay de eso en el holocausto también, el problema del holocausto, entonces, el eterno Yahweh, sabía lo que iba a ocurrir, más lo que ocurrió, no lo involucra a él, porque eso fue libre albedrío de los israelitas, es decir, si aquí en Egipto estamos cómodos, ¿para qué regresamos a la tierra prometida? ¿sí? ¿vamos bien? ¿queda claro? vamos a Deuteronomio de Barín, capítulo 31, con el tema de hace 15 días, para gloria al Eterno lo digo, se le abrieron los ojos a muchos hermanos, bendito es Yahshua Mashiach, recibí muchas llamadas, y vuelvo a repetir, de Ilan Shalha, la gloria es para el Eterno, de muchos hermanos, ya se me aclararon muchas cosas, Roy, aleluya, Deuteronomio 31, verso 16, cuando te vean Deuteronomio 31, verso 16, me dice uno no me, y Yahweh dijo a Moshe, aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, y fornicará, tras los dioses ajenos de la tierra, donde va, para estar en medio de ella, y me dejará, invalidará mi pacto, que he concertado con él, a ver todos, o me, ahora, voy a parecer repetitivo, a ver, con este verso, podríamos aceptar, lógico que nosotros no lo aceptamos, pero vamos, se podría aceptar la doctrina de Aristóteles, que decía, Elohim, o Dios, él decía, Dios elige no saber, no, él aquí está diciendo que es lo que iba a suceder, uno, dos, Elohim sabía que su pueblo, le iba a dar la espalda, tres, eso involucra, que hayan ido tras dioses ajenos, involucra al Elohim de la gloria, estoy hablando así, para que se entienda, porque hay muchos nuevecitos conectados, no, eso no lo involucra, el hecho de saber los resultados, no involucra al Elohim eterno, a ver, repitan esa frase, o me, no involucra al Elohim eterno, ahora, Elohim sabía que iba a suceder, porque él lo sabe todo, él lo sabe todo, entonces, dejó que actuaran ellos, o en ellos, su libre albedrío, que prefieres, quedarte en el confort, o, ya una vez pasada la hambruna, regresar a Eres y Israel, a la tierra de Cana, en la tierra prometida, Abraham y Zayacob, entonces, nosotros aquí, y ustedes allá también, al menos un buen grupo, porque siempre va a haber trigo y cizaña, hemos decidido seguirlo, a él, a Yahweh, al único Elohim vivo y verdadero, lo hemos, y no hemos elegido, seguir a dioses extraños, que no son más que muertos, es así, entonces, por libre albedrío, tú estás acá, por libre albedrío, tú vienes a Shabbat, por libre albedrío, te guardas en santidad, guardas tus ojos, tus manos, tus pies, por libre albedrío, entraste hasta los pactos, etcétera, 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 nadie te forza a nada, el Eterno no forza a nada, en los audios de liberación demoníaca 1 y 2, ahí dije que el diablo, y a Shukamishé le reprenda, quiere controlar tu mente, pero el Ruach HaKodes no quiere eso, me refiero, el Ruach HaKodes ni siquiera quiere controlar tu mente, entonces, eso es libre albedrío, ¿de acuerdo? Aleluya, ahora, precisamente por eso viene castigo por la idolatría, o sea, por eso hay castigo por la idolatría, en los 10 mandamientos aparece que no se tiene que hacer imágenes, y que no se tiene uno que inclinar a ellas, ¿está? ¿Por qué puso el Eterno ese mandamiento? Porque él sabía que iba a suceder, ya está poniendo una advertencia, no vayas a hacer esto, tienes libre albedrío, pero no lo hagas, te conviene vivir, y vivir eternamente, ahora, pongan mucha atención, esto sí quiero que lo anoten, la hija del faraón, por libre albedrío, decidió, hasta ahí me quedo, hasta que ustedes me digan, no me, la hija del faraón, por libre albedrío, decidió proteger, porque lo protegió, y mantener con vida a Moshe, y era una egipcia, hija del faraón, el faraón era un diablo, su hija protegió a Moshe, tremendo, ¿no? Ahora, anoten esto, porque les va a servir, ella sabía perfectamente, por la vestimenta del niño, y el tipo de cuna, me dice, no, no, ven, sí, ella sabía perfectamente, por la vestimenta del nene, del niño, y el tipo de cuna, de qué pueblo era el niño, hebreo, ella lo sabía, aleluya, entonces, aquí, es lo que yo les decía, a ver, hay padres perversos, pero los hijos son buenos, en este caso, no estoy diciendo que si, no estoy avalando, si sí o no, se salvó la hija del faraón, yo no sé, solamente Yahweh, pero aquí, a lo que voy, es que su padre era perverso, pero ella decidió proteger a este niño, Moshe, ¿amen? Ahora, anoten esto, libre albedrío, es escoger entre lo bueno y lo malo, eso es libre albedrío, es escoger entre lo bueno, y lo malo, amados, amén, aleluya, ahora, veamos, que dice el Ataná, sobre, escoger con el alma, anótenlo así, como tal, veamos, vamos a ver, que dice el Ataná, sobre lo que es, escoger, con el alma, porque el libre albedrío, está en el alma, porque es la facultad, ¿qué? nutritiva, volutiva, o sea, de la voluntad, ¿vamos bien? ¿sí? a ver, entonces vamos a Isaías 66, bueno, entonces nosotros hemos, hemos preferido exaltar a la vaca 2, Aleluya, 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 Isayahu 66, verso 3, y 4, el que sacrifica bueyes, como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja, como si degollase a un perro, el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, ahí está, su alma, se escoge con el alma, porque es la facultad evolutiva, si subrayen por favor, ahí donde dice, y su alma, amó sus abominaciones, porque es lo que ama, ahorita espérense tantito, a ver los videos, y van a ver cuánta abominación, ahora el 4, también yo escogeré para ellos, escarnios, y traeré sobre ellos, lo que temieron, porque llamé, y nadie respondió, hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo, delante de mis ojos, y escogieron, subraya, escogieron, libre albedrío, lo que me desagrada, estos dos versos, de Isaías, de Isaías, está hablando de escoger con el alma, está hablando de libre albedrío, está hablando de la facultad evolutiva del alma, con todo lo que ya hemos estudiado anteriormente, ¿quedó clara la idea? Sí, ¿comen? Ahora, vamos a ver esto, vamos por favor a Shemot, Shemot, tú con tu alma, escoges qué hacer, mira amado, escojamos siempre cosas buenas, leer la Torah, hacer el bien, tengamos tranquilidad en nuestra alma, hagamos cosas buenas amados, a eso nos ha llamado el Abacadosh, pero hay gente muy necia, que inclusive ya con, supuestamente el Tevilá, Milá, Talit, Kipa, etc., decide después hacerlo malo, que terrible, que tristeza, vamos a Shemot, Éxodo 14, verso 4, y vamos a ver sobre el endurecimiento del corazón del faraón, mucha atención acá, porque ha habido muchas dudas sobre eso, se dice, muchos dicen, pero si Yahweh, Elohim, le endureció el corazón al faraón, él le endureció, no el diablo, él le endureció el corazón al faraón, después, ¿por qué lo castiga? No dejó que el faraón tuviera libre albedrío, pero vamos a ver qué dice el Altaná, Éxodo 14, verso 4, ¿lo tienen? Y yo, está hablando Yahweh, endureceré el corazón del faraón, para que lo siga, y seré exaltado, en faraón, y en todo su ejército, y sabrán los ejércitos, que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así, a ver todos, Amén, ¿quién endureció el corazón del faraón? Yahweh, ¿por qué lo castigó después? Vamos por favor a Éxodo 10, a detrásito, Éxodo 10, verso 1, y entonces eso ya tú lo tienes en las Parashot, ya lo tienes en el libro de Shemot, en la página GozoyPaz.mx, tanto en audio, en la página, como en video, en YouTube, Shemot 10, verso 1, ¿lo tienen? Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos, estas mis señales, a ver todos, Amén. Ahora, una pregunta, uno, por si le gustan anotar, voy a nada más decir la idea, así un poquito rápida, ¿por qué el ojín pide, a Moshe, o que Moshe, le diga a Faraón, que los liberte, si no lo iba a hacer, por el endurecimiento, de su corazón? ¿Por qué el ojín pide, que Moshe, le diga a Faraón, que los liberte, deja ir al pueblo, que los liberte, si no lo iba a hacer, por el endurecimiento, endurecimiento, perdón, de su corazón? Otra pregunta, ¿puedo continuar? Me dice, Amén, ¿por qué los castigaría, si no los libertaba? O sea, ¿por qué, iba a castigar a Faraón, y a su pueblo, si no los libertara? Ahora, esto parece una injusticia, y es aquí donde, mucha gente se maldice, como hay muchos cristianos, que piensan así, que siempre han odiado a Israel, y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? Eso es una injusticia, ese de yo, yo he oído eso, nadie me lo ha contado, entonces parece una injusticia, pero no, 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 no lo es, ahora, anoten esto, el Faraón y su gente, por su libre albedrío, se rebelaron, y vamos a ver, o veamos su pensamiento, en la Tanaja está, anótalo así, tal cual, veamos su pensamiento, ¿qué pensamiento tenía el Faraón? ahora, ahora vamos a Éxodo 1, Éxodo Shemot 1, verso 9 y 10, cuando tengan Shemot 1, verso 9 y 10, me dicen, un homen amados, dice la palabra del Eterno, hay aquí, el pueblo de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, acontezca, que viendo, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelea contra nosotros, y se vaya de la tierra, entonces, en pocas palabras, el Faraón, era ya un hombre malo, y si tú recuerdas, en Isaías 66, verso 3 y 4, se escoge con el alma, aquí no había sido endurecido, todavía el corazón del Faraón, ese ya era su pensamiento, era una persona mala, era una persona perversa, más no así su hija, ya lo vimos, entonces, una cosa es que una persona, tenga el alma mala, que sea perversa, y otra cosa es que el Eterno Yahweh, endurezca el corazón, ¿cómo se puede demostrar eso en la Tanaj? ¿cómo podemos saber eso? cuando una persona, miren, aquí en la oficina pastoral, que tengo a la izquierda, derecha de ustedes, he visto como entran muchos, muchas almas, que son malas, otros son muy buenos, son muy Kadoshim, y Kadoshot, pero vamos, me refiero, en el ir y venir, de mucha gente, de varias partes, etcétera, no estoy hablando de nadie en especial, por favor, no se vayan a sentir nadie, pero hay gente que de por sí, es mala ya, ya, es mala, su concupiscencia, y hay un audio sobre la concupiscencia, escúchenlo por favor, es lo que antecede al pecado, no la han totalmente, no la tienen debajo de sus pies, entonces en cualquier momento, la concupiscencia, pum, salta, esa persona, si es mala, y persevera en su maldad, entonces, Yahweh, nuestro Elohim, le endurece el corazón, para que se cegue, y no se arrepienta, y no se sane, y no se salve, eso está en Isaías, Yahshua HaMashiach, repite las palabras, que citó el mismo, por eso, Raacodesh, a Isayahu, ahora, que estamos viendo aquí, el hecho de decirle a las parteras, prácticamente, matenlos, o llevar a los niños, al Nilo, para que los comieran los cocodrilos, vamos, eso no lo piensa ninguna persona, acuerda, verdad, entonces, anoten esto, eran tan malvados, que Yahweh endureció el corazón, del faraón, y sus ayudantes, pero ya eran malvados, ahora, para que es el, una pregunta, para que es el endurecimiento del corazón, esto es grave, lo que voy a decir, para que es el endurecimiento del corazón, porque tiene que haber un por qué, toda persona, la cual, Yahweh, nuestro lojín, le endurece el corazón, es para que se pierda, en el infierno, no hay un solo ejemplo, en la Tanaj, donde el Eterno, le endurezca el corazón, a alguien, para después, volverle un santo, eso no, no existe en la Tanaj, puedes revisarlas, desde Bereshiv, Génesis, a Gizgalud, Apocalipsis, no lo vas a encontrar, entonces, el endurecimiento del corazón, impide, anótenlo, el arrepentimiento, bueno, no necesitamos pensar, en una persona, tan malvada, como el faraón, en las mismas, que Hilot, mesiánicas, y digo, que Hilot, mesiánicas, auténticas, como esta, donde se ministra, Torah, donde se ministra, arrepentimiento, donde no se hace negocio, con la palabra, ha habido gente, que tiene endurecido el corazón, porque pasa un Yom Kippur, y pasa otro, y pasa otra fiesta, y otra fiesta, y siguen endurecidos ya, y siguen pecando, muchas veces son, la gran mayoría son hipócritas, y engañan al roe, pero no a la vaca dos, ahora, recuerda, amado, a Jajot, a Jinn, todos, recordemos, que hay mentes reprobadas, las mentes reprobadas, eso es igual, endurecimiento del corazón, anótenlo, amados, las mentes reprobadas, son endurecimientos del corazón, que es eso entonces, que el ojín los entrega a eso, a una mente reprobada, y esas personas no se salvan, pero vamos a verlo en la Tanaj, vamos bien, aleluya, vamos a romanos, la carta a los romanos, 1.28, vamos para allá, amados, ajín, entonces, esas son las mentes reprobadas, se impide el arrepentimiento, ya no hay oportunidad de arrepentirse, y entonces la persona se pierde, eso es grave, eso es muy grave, esta, esta administración, tiene que ver con los videos, que vamos a presentar, a continuación, en unos 15 o 20 minutos, romanos 1.28, lo tienen amados, y como ellos no aprobaron, tener en cuenta el ojín, te das cuenta, son gente ya malvada, mala pues, el ojín los entrega a una que, mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, la avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, ten cuidado, no sea que vayas a estar en esto, por chismoso, detractores, aborrecedores de el ojín, incuriosos, soberbios, cuidado con el orgullo, eso también es una mente reprobada, piensan que una mente reprobada, es aquel que solamente se acuesta con 10 mujeres, o que hace relaciones homosexuales, no, un orgulloso está reprobado, ya tienes el audio de soberbia y orgullo, en la página gozoypaz.mx, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin rajem, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio del ojín, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no de vida, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican, entonces esto es muerte eterna. Ahora, el ojín sabe todo de antemano, el ojín sabía todo de antemano, que es lo que iba a pasar con su pueblo, que es lo que iba a pasar con nosotros, el hecho de conocer los resultados, no involucra al el ojín eterno, repítelo. Esa es la clave, amados preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach, para entender que el ojín sabe todo, uno, dos, y que hay libre albedrío. Ahora, vamos por favor otra vez, vamos a ver el ship, quince, otra vez, vamos para allá, quince, pero ahora vamos a leer el verso catorce. Aleluya, él sabe, él sabe todo lo que va a suceder en Armagedón, y quiero hablarle un poquito de eso despuesito, tal vez en Shabbat, no sé, pero, a ver, ¿quién tiene el quince catorce? Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, pues está hablando Yahweh sobre Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, ¿así fue? ¿Salieron con gran riqueza? Él sabía todo. Ahora, léanlo por favor el catorce, Omen. Vamos a Éxodo, por favor, Éxodo nueve, verso quince, y dieciséis. Aleluya. Omen. Cuando tengan Shemot, Éxodo nueve, verso quince y dieciséis, me dicen un Omen fuerte. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre, Yahweh, bendito es Él, se ha anunciado en toda la tierra. A ver, todos en nada más, el dieciséis, Omen. Ahora, precisamente, porque el faraón se neció, le endureció, o sea, porque fue un malvado, fue un malvado, le endureció el corazón, el eterno, y por ese solo acto, el nombre de Yahweh fue conocido aún más, o sea, fue exaltado, perdón, porque cualquiera, en cualquier nación, conocen el milagro de que se abrió el Mar Rojo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces dicen, que los canales channel de todo tipo, luego dicen, no, fue que el viento sopló muy fuerte por acá y por allá, y se hundió el mar, y que, etcétera, ponen mil pretextos, pero los milagros sucedieron. Por ejemplo, ellos dicen, los científicos locos, de las nueve, de las diez plagas, las nueve, dice, fueron problemas climatológicos. Hizo erupción el volcán Santorini, y entonces llegó hasta allá la ceniza, y por eso hubo tinieblas tres días. ¿Quién sabía eso que lo explican así? O sea, se explican muchas cosas, pero la décima plaga, no la pueden entender por nada. Ninguna, no entienden nada, pero bueno, ellos dicen, las nueve plagas fueron, pero la décima no la encontramos. Pues no, no le van a encontrar, ni a la primera, aleluya. A ver, ellos dicen, bueno, es que hubo, pongan atención, ¿quién atiende? Hubo una bacteria, que infectó el grano, o sea, ¿se acuerdan que habían hecho, hecho almacén de granos? Y entonces, esa, como los primogénitos, eran los primeros, que deberían de darles de comer, por eso, se murieron los primogénitos. Pero, ¿qué bacteria fue? ¿Quién sabe? Se la sacan de la manga, ¿no? Como un mago, no, ellos no entienden, no entienden ni la primera, ni la décima, ni nada. Entonces, a ver, el nombre fue anunciado en toda la tierra. Bueno, Elohim, anoten si quieren, y vamos a, vamos a ir terminando, sabía, que el faraón, era malvado, y que no se arrepentiría. Entonces, por lo tanto, hubo castigo. Ese es endurecimiento del corazón. Ahora, estamos hablando de un personaje conocido, ¿no? Que está en el infierno, el faraón. Pero, el problema es que muchos que se dicen mesiánicos, están, se comportan como el faraón, son necios, son rebeldes, no obedecen. Muchos que se dicen mesiánicos, el verdadero mesiánico, ese no, ese está consagrado, bendito, ese el abacado, ese está apartado para Yahweh. Y entonces, lo que sucede, y lo hemos visto, lo hemos visto, al menos yo con mis propios ojos, como el eterno endurece el corazón de una persona, y después se pierde. Eso es real, y eso es muy triste, pero es real, porque la gente se lo busca. Ahora, mucha atención, ¿están atentos todos? A ver, anoten eso porque les va a servir. El castigo en este mundo, puede ser, en el cuerpo, por medio de una enfermedad, que lo lleve a la muerte, a la persona, o, en el dinero, es decir, en los bienes materiales, aleluya, como por ejemplo, casas, coches, posesiones, y yo he visto como la gente lo pierde todo. A ver, he conocido gente que ha tenido, aquí en Tehuacán, edificios, casas, 400 casas, en renta, el dineral que reciben, cada mes por las rentas, de 400 casas, y quedarse sin ninguna casa. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, entonces nosotros tenemos que tener, temor al eterno, no por castigo, y sobre eso quiero hablarles cosas después, que sí, sí, eso sí lo vamos a ver. Lo vamos a ver todo, pero quisiéramos más tiempo. Ahora, lo que sí les puedo decir es esto, tememos al eterno, sí, no le tememos porque nos vaya a dar un embarazo, sino por amor, entonces no nos enfermamos, y si nos enfermamos, se nos sana. vamos por favor a 1ª de Reyes, capítulo 13, 1ª de Reyes, capítulo 13, verso 4. Este pasaje ya lo vimos, pero si el Eterno lo permite, terminando los cinco libros de Moshe, si el Eterno lo permite, Berratashem Yahweh, entonces veremos los libros de la Tanaj, y es impresionante lo que hay de lecciones aquí. ¿Quién tiene 1ª de Reyes 13, 4? Cuando el rey Jeroboano oyó la palabra del varón de Elohim, que había aclamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle, más la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar, castigo en el cuerpo. Ahí tienes un ejemplo, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, los ciegos en Sodoma. Ciegos de por sí estaban espirituales, pero después vino la ceguera física. ¿Quién recuerda eso? Entonces no veían a los malají, no veían a Lot, ni a su familia, y pudieron salir. Eso va a suceder otra vez. ¡Aleluya! Y hasta la fecha sigue sucediendo, Abba, que Dios que no me amean estos malvados, cégalos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach. Y no nos ven. ¡Bendito es Yahweh! Pero en santidad. Ciegos, como el mago Elimas, que se oponía a que Sergio Pablo y Shaul, y hablar a Sergio Pablo, que era gobernador de esa isla, de Chipre. Y entonces, tú ves como le dice, quédate ciego por un tiempo. ¿Quién recuerda eso? Porque se estaba oponiendo a que le ministra el Brijadasha. Entonces ese mago se llamaba Elimas. Ahora, vayan anotando esto y terminamos. Por su maldad total, se les niega el arrepentimiento. ¡Qué tremendo está eso! Por su maldad total, se les niega el arrepentimiento. Por su maldad total, se les niega el arrepentimiento. Cuando pueda continuar, me dicen. A ver, lean esa frase todos. ¡Amen! Eso es lo peor, eso es lo peor. Otra cosa peor no puede ser. Porque todo el tiempo estamos diciendo, Abba, perdóname. ¿Sí o no? Te pido perdón, nos estamos arrepintiendo de alguna torpeza, ya no que estemos cometiendo y transgrediendo la Torah con pecados. Pero que a alguien, el Eterno le diga, te niego el arrepentimiento, ese es endurecimiento de corazón. Anótelo. Es igual a endurecimiento, es igual a mente reprobada, es igual a muerte eterna. No sea que vayas a caer ahí. Que con tanta maldad y tantos pecados, tantas transgresiones de la Torah, el Eterno algún día te niega el arrepentimiento. No lo deseo eso. Tú tampoco. ¡Aleluya! ¡Amen! A ver, ¿ya analizaron lo que escribiste? Esa es, es tanta maldad que se les niega el arrepentimiento. O sea, ya no hay forma de, se pierde la persona. He visto morir a mucha gente en esa profesión se ven cosas muy desagradables, pero también cosas muy agradables. Y ver, por ejemplo, alguien que infectó de sida a varias personas por su maldad llena de demonios, estando todo allagado, sacando baba por la boca, lógico, pero porque no puede ni tragar ya, y siguiendo maldiciendo al Rey de la Gloria, lleno de demonios. Se le negó totalmente la oportunidad, se le negó totalmente el arrepentimiento. Ya no hay forma de que esa persona se salve. Ahora, quiero que sepas esto, por favor, pongan mucha atención. No se necesita ver una persona así, toda allagada, etc., echando sangre hasta por los oídos. No se necesita ver eso. Tan solo una persona que haya recibido Torah acá, se le haya ministrado bien, y después, y se revuelque, o se revuelca como cerda con sus amantes, eso ya es mente reprobada. Quiero que lo entiendas. Quiero que lo entiendas. No se necesita ver cosas como la que yo te expliqué de este tipo, o gente que es levantada por demonios, se ha azotado en la cama, porque ya fue un endurecimiento del corazón, se le negó arrepentimiento. No se necesita ver eso, hermanos. Pero pon tú que no se vayan de adúlteros. No se necesita ver eso. Por favor, quiero que vayamos todos a entender. Yo sé que ustedes son inteligentes. Aleluya, aquí y allá. Entonces, por favor, no digas, no, pero se salió de aquí, es perverso, o un poco malo, pero es mi hermano. Por favor, no te hagas. Tienes que aprender a discernir por medio del bendito que hay gente que ya está reprobada. Y tienes que entender que este es un lugar kadosh. Aquí se administra santidad, no se te quita el dinero. A algunos les parecen las administraciones fuertes, que bueno, es lo que necesitabas para poder, para llegar al arrepentimiento. Pero no se necesita ver cosas catastróficas para decir, esta mente ya está reprobada. Fue endurecido su corazón. Denlo muy en cuenta, por favor. Denlo muy en cuenta, entonces te cuidarás más de no saludar a la gente perversa y apóstata. ¿Queda claro? Aleluya. Ahora, ¿por qué es todo esto que yo te estoy ministrando y con esto termino? Vamos a Deuteronomio 32, verso 4. Vamos a Deuteronomio 32, verso 4. Bendito es Yahweh y terminamos. Y vamos, no nos vamos a desconectar, vamos a continuar con unos videos amados aquí, pero la administración hasta ahí llegará, ahorita les explico. ¿Quién tiene Deuteronomio Deuteronomio? De Barín 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, el ojín de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. a ver todos el cuatro amados, amén. ¿De quién está hablando sino de Yahshua, no? A ver, ¿se halló iniquidad en Yahshua Hamashiach? Él es la roca, Él es la verdad, Él dijo que era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Sobre eso voy a administrar, si le tengo lo permiten en este Shabbat, varias cosas, porque cuando yo di los tres temas de Yahshua es el ojín, lógico, se alborotaron los demonios, muchos piensan pero ¿cómo? ¿se está loco? No, Yahshua, a ver, el nombre Yahshua, voy nada más a decir eso, Yahshua no es otro nombre, es el nombre de Yahweh, nada más diciendo que Yahweh es nuestra salvación, nuestra Shua, Él es nuestro salvador, punto, eso es todo, no es otro nombre, ¿sí me doy a entender? A ver, pronuncia Yahshua, ¿es otro nombre? Acabas de pronunciar el nombre de Yahweh, simplemente que dijiste que Él te salva, es que no hay otro el ojín que salve, fuera de Él no hay quien salve, pero, pero quiero darles un tema que hasta es claro, los fríos dan pero de lo bueno, en gozo de ver que Él es el que va a venir Yahweh al monte de los olivos en Zacarías 14 verso 4 pero si el eterno lo permite en este Shabbat nos vamos a gozar, ven dispuesto y conéctense dispuestos a gozarse en este Shabbat que gozo amado mejor quédate en tu casa aleluya Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud el ojín de verdad y sin una iniquidad en Él es justo y que entonces anota esto el ojín castigará al pecador por su pecado lógico el ojín castigará al pecador por su pecado anótenlo así tal cual amados y bendecirá y bendecirá anota esto te interesa y bendecirá al justo por su rectitud amén ahora el ojín castigará al pecador por su pecado Él bendecirá al justo por su rectitud bendito es Yahweh entonces estamos del lado de la bondad estamos del lado en primer lugar de Yahweh Yahshua Hamashiach cubiertos de su bendito Talit y salvémonos nos salvamos y Él nos va a guardar porque Él es bueno eso quiero hablar en estos próximos días y ya quiero entrar al tema de la confianza de hecho ya vamos terminando el tema de profundidades del alma y de la mente ahora quiero pedirles más bien dejarles una tarea pero así de que la tienes que hacer una vez que se termine estos temas del alma profundidades del alma y de la mente se va a sacar en un mp3 tú puedes armar tu mp3 allá sacándolo de la página y se lo vas a regalar a todos los hermanos que no pueden venir acá los miércoles porque se están perdiendo todo este alimento ¿me entiendes? y es muy importante que ellos conozcan todo esto ese va a ser una tarea por favor pero va a ser una tarea el sabó es una orden les va a convenir a ellos ¿de acuerdo? no pueden venir no porque sean flojos o algunos sí pero más bien es porque están muchos trabajando y no pueden venir ellos quieren trabajar más horas en miércoles para venir a guardar el Shabbat está bien yo no digo que no sea bueno eso eso no es pecado pero ellos necesitan este alimento ellos necesitan esto ellos no lo saben pregúntale a alguno de los hermanos que no se conecta o que no vienen acá ¿qué son las facultades del alma? ¿sabías esto? ¿sabías lo otro? no te lo vas a ver responder y entonces va a seguir en un nivel muy bajo y necesitamos todos irnos para arriba ¿amen? hasta aquí la administración pero no nos no nos no nos